en el vídeo de hoy pues aquí estamos aproximadamente en la mitad de la incubación con esta prueba que le estamos haciendo a esta incubadora de 8 huevos de capacidad precisamente con esos huevos de gallina con esa misma cantidad 8 huevos de gallina donde poco podemos decir hasta el momento la incubación se está desarrollando con normalidad la incubadora se está portando bien la humedad relativa pues en torno al 55 o 60 por ciento la temperatura tal cual la dejábamos en el momento de la incubación algo menos de 38 por ahí aproximadamente 38 menos algunas décimas menos aproximadamente dos volteos la mayoría de los días uno por la mañana y otro por la noche los recostamos aparte de girarlo sobre un lado o sobre el otro para que tengan ese poquito más de movimiento que nos permite pero ese mismo espacio pues si estuviéramos con huevos de mayor tamaño de especies como como pavo como como diferentes patos ocas y demás yo creo que no podríamos incubar 8 porque el espacio que tiene pues no va para más si quisiéramos incubar huevos por ejemplo de especies más pequeñas como la codornil pues tendríamos más capacidad porque aparte de los 8 huevos tiene unas pequeñas salidas para hacia la bandeja de abajo para la humedad relativa que dejando un par de ellas pues sería bastante para seguir con ese porcentaje de humedad y así ampliaríamos la capacidad solo emplazarte ya al siguiente vídeo donde si todo transcurre con la normalidad la normalidad que hemos tenido en esta primera etapa en esta primera mitad pues podremos asistir si todo ha sido correcto y los huevos están bien fecundados pues a los nacimientos de los pollitos que si dios quiere os contaremos en el siguiente vídeo y